Así que a votar, a buscar lo mejor que hay en la región para que forme parte de nuestro cabildo y eso es lo que esperamos. Así es, tal cual señala Sergio, ya llegamos al conteo regresivo a unos seis días. Ya el jueves ya se acabaron las campañas proselitistas. Se cierra ya el próximo jueves, de manera que seguir nosotros reiterando, es nuestro deber y nuestro compromiso seguir desde aquí orientando a la población para que el próximo domingo cuando llegue a la zurna ejercer su derecho al voto, lo haga con conciencia, sabiendo que elija a la persona que entiende, al candidato que entiende, pueda representar los intereses de todos, no de nadie en particular, que pueda ser un administrador de las cosas públicas, de las cosas municipales, donde haya respeto y que se puedan hacer las acciones que realmente puedan encaminar a cambiar los municipios en todo el sentido de la palabra de la geografía nacional. Así que el próximo domingo es la gran cita que tenemos los dominicanos y ese derecho de castigar o premiar a quien se lo merece en su debido momento. Así que les invitamos a acudir, ¿verdad?, a ejercer nuestro derecho al voto. En otro orden, la semana pasada causó muchos comentarios en la situación de las compras previstas por el plan social de la presidencia, ¿verdad?, por unas compras de electrodomésticos que tenía previstas o tiene a ejecutar para ser distribuidas en estos tiempos. Pues el plan social alega que es normal este tipo de acciones a principios de año. Pero coincide, afortunadamente o desafortunadamente, con este proceso electoral lo que la oposición, y no solamente a la oposición, sino incluyendo a la institución que tiene bajo su responsabilidad de organizar el torneo electoral, que es la Junta Central Electoral, se ha manifestado en contra de que se lleven a cabo estas acciones porque eso es tildado de proselitismo electoral, de utilizar los fondos y esta institución para lograr adepto, ¿verdad?, en esta campaña. Pero, además de eso, además de eso, en el día de hoy, refleja la prensa también, las declaraciones que da el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y presidente del Senado de la República Dominicana, Reinaldo Paredes Pérez. También refiriéndose a esta situación y rechazando que esa acción sea llevada a cabo. Tenemos muchos, nos llamamos. Es desafortunada, dice Reinaldo, es muy desafortunada el hecho de que se utilice esta acción precisamente en este momento. Entonces, eso como que es un mensaje que dice mucho. Así que atención a esto que estoy diciendo. El presidente del PLD, del partido en el gobierno y presidente del Senado, se expresa también en contra de esta acción. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con eso. Ojalá y que realmente el Estado, el gobierno como tal, sea capaz de reflexionar y decir, no, ciertamente esta acción es incorrecta que la hagamos, porque está siendo rechazada no solamente por la Junta, por la oposición, pero también dentro... Hasta la iglesia ha hecho su declaración. Claro, pero también dentro de sus propios partidos. Claro, claro. No están de acuerdo. Y no es Víctor, no es Sergio, no es el presidente de aquí, de San Francisco de Macorís. No, no, es el presidente de su propio partido. Sí. Es una figura... Y presidente del Senado. Es una figura... Secretario general. De su partido, alto dirigente, de lo máximo dirigente que... O el máximo dirigente que tiene el PLD en su estructura. Secretario general. Presidente, no es Sergio. Y el día de hoy, el Tribunal Superior Electoral acata la impugnación que le hiciera el Frente Amplio y para citar al presidente y a Iris Guava en audiencia para que expliquen esta situación. De manera que yo espero que realmente desista el Estado porque eso, más que beneficiarlo, le puede perjudicar porque ya hay una predisposición. Esto ha creado un escándalo, ¿verdad? Nunca reinarlo en sus declaraciones que dio, se refirió a doña Iris Guava. No, no. Pero no tenía que hacerlo para expresar su disgusto en cuanto a esta acción. Así que, reitero, llegamos a la recta final. Vamos a ver muchas cosas desde hoy. Sí, hasta el jueves. No que me dijo, hasta el mismo sábado de la noche. Hasta el jueves de manera pública, pero ya a lo interno se verán muchas cosas. Oye, ahí sí se dan sazones, de verdad. Así que llegarán la logística, llegarán la grasa. Sí. Renuncias. Renuncias y apoyo. A destiempo, el que tenga más grasa, el que sepa manejar mejor la logística, pues definitivamente ese es el que va a subir las escalinatas de los ayuntamientos. En serio, yo quiero resaltar, antes de que pase con tu segundo comentario, y es felicitar a la Universidad Católica Andorestana, felicitar al mismo Hospital San Vicente de Paúl, felicitar al doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, director de Incardio, y felicitar y agradecerle al doctor Julián Javier por ese importantísimo operativo medio que se llevó a cabo el fin de semana aquí en el Hospital San Vicente de Paúl. Así que, de verdad, agradecer de manera especial al doctor Julián Javier Negrín, quien estuvo todo el fin de semana por acá por San Francisco de Macorís, haciendo esa labor encomiable, una labor siquiera humanitaria, de que estos pacientes de escasos recursos económicos que visitan el hospital pudiesen ser sometidos a este procedimiento cardiovascular. Así que, decenas y decenas de pacientes. Vamos a tener nosotros, ya en los próximos días, a nuestro querido amigo el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, quien es el director de Incardio, que está aquí en la calle Salcedo de Esquina, Padre Brea, frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Noreste, pues estará con nosotros para que sea de viva voz oír. Él que durante el fin de semana estuvo acompañando también al doctor Julián Javier Negrín, nos describa la actividad que fue exitosa en el Hospital San Vicente de Paúl el fin de semana. Seguimos, Sergio Romero. Bueno, señor, hay algo que queremos comentar hoy, es que las autoridades de salud pública y el Ministerio de Salud Pública, el gobierno y otras entidades, conjuntamente con la aduana y aeropuerto, están endureciendo la vigilancia o aumentando la vigilancia en cuanto a la entrada de ciudadanos, ya sea oriental o cualquier ciudadano que haya estado en los últimos 14 días en el área de mayor infectación que hay del coronavirus, que es en la provincia de Wuhan o en China. Yo creo que es bueno y válido esas medidas, pero preguntarle al ciudadano si ha viajado a esa zona, él puede decir que no, que sí, pero para eso están los documentos y los pasaportes, porque todos los pasaportes tienen el sello de la entrada y salida de cada uno de los ciudadanos que entra en una región. No es así. Es tan fácil. También las medidas de las personas que tengan temperaturas elevadas en el aeropuerto, eso tiene una vigilancia muy buena, tiene sus por qué, porque sabemos todos, los que somos médicos, que las aficiones tienen un periodo de incubación. Periodo de incubación quiere decir que es el periodo, es el tiempo que va desde el primer momento que tú adquieres el virus hasta las primeras manifestaciones, que en algunas enfermedades puede durar hasta 50 días, en algunas enfermedades puede ser 36 días, en algunas enfermedades pueden ser de 74 horas, en otras pueden ser de una semana, pueden ser de 15 días. O sea, el periodo de incubación es muy variable, dependiendo de la cepa y dependiendo de los virus o de la bacteria que afecte. ¿Tú sabes serio algo que...? Entonces tú puedes entrar asintomáticos totalmente a cualquier área y de repente desarrollar la enfermedad, porque ya tú vienes con el agente causal de la enfermedad dentro de ti, que es lo que está pasando por el periodo de incubación. Algo que es preocupante, son estos cinco jóvenes que están precisamente en la ciudad de Juan Dominicano. El refrejado de la prensa están clamando de ser sacados. No, no, el país no puede, por la sencilla razón. Eso tiene su implicación lógica, para que nos agarren y acaben al presidente Madina por eso. Me refiero que es preocupante los familiares y ellos mismos, cuando tienen comunicación pidiendo, ¿verdad? Sí. Hay que decir que se hagan las gestiones para que sean sacados de esta ciudad, que fue donde realmente se originó esta situación. Pero independientemente de eso, las autoridades están haciendo las gestiones para tratar... Es imposible. La provincia de Juan y Japón en China no van a permitir salir a nadie hasta que no pase el periodo de incubación de esas personas. Hasta que eso no tengan ellos la medida. Porque el mismo Ministerio de Salud Pública de la provincia y es la que tiene que cumplir con un protocolo internacional de la OPS, la OMS, para poder salir un ciudadano que en un área de epidemia, en un área donde hay alta infectación de un virus que se considera... Para no expandir. Porque, señores, hay que entender eso. Y es... Y que sea uno como familia no entiende. Es que usted no puede sacrificar... No puede sacrificar una población por tres personas. O sea, nosotros como ciudadanos dominicanos vamos a querer que ellos vengan sin haber agotado el protocolo. Si en un dado caso desarrollan la enfermedad aquí y hay un brote en República Dominicana, entonces el presidente es irresponsable. No, pero yo cuando yo hago mención de los cinco... La desesperación es hábida. A la situación emocional. Claro, es que es imposible. Y de preocupación de ellos y de los familiares aquí. Claro que sí. Pero que la gente cree que es el Estado que lo ha desprotegido. Y eso no es así. Eso es un protocolo internacional. Que piensen... Pensemos bien. Esa persona que tuvieron... Que le dieron de alta la pasada semana del Hospital Ramón de Lara, ya habían agotado su protocolo allá. Y aquí cuando llegó, tuvo que agotar el protocolo. Estuvieron que estar más de 10 días ingresados aquí en un área de aislamiento, observándolos, viendo que no hay manifestaciones, no hay nada, ok, para su casa. Pero recuerda que los familiares... Sí. Es probable, es probable que entiendan esto que estamos diciendo. No, no, no lo van a entender. ...como familia, es imposible que ellos se puedan tranquilizar. Además, súmale eso, porque estamos conscientes de que nuestras autoridades, lo más probable es que hayan estado en contacto y haciendo las gestiones que hay que hacer hasta donde puedan llegar para eso. Pero conociendo el Estado que tenemos también, tú puedes pensar, oye, no ha habido ningún tipo de preocupación. Porque han habido otros casos donde personas mueren fuera de este país y para traer el carácter... Ya no hay años duran meses. Imagínate tú, oye lo que te digo, ya después de darse esa situación, también hay gente que se desespera porque pudieran pensar que el Estado... Pero la preocupación es... Hay muchos casos... Yo me voy y hasta lo mandan para acá porque si usted está ilegal. Eso no es la... Pero la situación es que la provincia no deja salir a nadie.